Después del éxito que tuve el vídeo 10 hombres que creerás que no existen y a varias peticiones de fans hemos decidido hacer un vídeo de los 7 niños que creerás que no son reales. Te invito a conocer a los niños con anomalías más llamativas que han causado admiración y asombro en la televisión, prensa o redes sociales. ¿Preparado? ¿Por qué tengo tanta hambre? Se pregunta el niño más gordo del mundo llamado Lu Xianhao. La mutación en un gen regulador del apetito condena al niño a devorar absolutamente todo sin control. Algunos pueden pensar que come comida basura pero no es así. El niño natural de China ya pesa 62 kilos con cuatro años que tiene. Su problema podría ser solucionado si se toma una hormona llamada leptima que inhibe su apetito. Cayetano Santos Godino o el petisudo orejudo es uno de los peores niños más malévolos y asesinos que han existido en este planeta. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1986. Desde muy pequeño y gracias a su cara de bobo llegó a asesinar a 15 niños confirmados, aunque seguramente sean más de 50. A muchos de ellos los extranguló, torturó e hizo salvajadas con sus cuerpos después de asesinarlos que no mencionaremos en este vídeo. Este niño es considerado como el mayor asesino en serie de toda la historia. El famoso Guillianos Troy es conocido en las redes sociales como el niño más fuerte del mundo. Desde los cinco años de edad hasta los diez años que tiene hoy en día es considerado el niño más fuerte del mundo, inscrito en los libros Guinness. Demostró su interés por las pesas desde los tres años cuando su padre lo llevaba al gimnasio. Y a los cinco años ya era el niño más fuerte del mundo. Os invito a ver sus vídeos en su canal de Youtube. Os sorprenderá la cantidad de fuerza que tiene. El niño Christopher Chu Maracano originario de México es conocido por la prensa mundial como el niño lobo. Nació con una rara condición llamada hipertricosis languinosa, que significa crecimiento excesivo del vello en todo el cuerpo, menos en las palmas de las manos. Con dos años que tiene, de momento su única solución es la depilación láser. Como dice el mismo, se la hará cuando vaya a la escuela. Tíder Montalvo de origen colombiano es conocido en los medios de comunicación como el niño tortuga. Su caparazón en realidad es un lunar enorme que creció desmesuradamente con el paso de los años. Este lunar era el principio benigno, pero los médicos recomendaron extirparlo ya que podría amenazar gravemente su salud en el futuro. Gracias a las donaciones recibidas de diferentes medios, pudieron extirparlo y reemplazarlo por piel. Hoy en día, Tíder es un muchacho feliz. Kim Jung es un niño coreano que se hizo muy famoso por ser el niño más inteligente del mundo. Se cree que su coeficiente pudo ser de 220. A los seis meses de nacer ya hablaba, al año ya hablaba como un adulto y nada más cumplir los tres ya hablaba chino, alemán, inglés y coreano. Tiempo después demostró en un programa para la televisión japonesa su habilidad para comprender los idiomas chino, español, vietnamita, tágalo, alemán, inglés, japonés y coreano. Quien quiera informarse más lo puede ver en internet. Rona Begun, nacida en un pueblecito remoto en la India, le diagnosticaron hidrocefalia a los pocos días de nacer, que consiste en la acumulación de fluidos en el cerebro, causando una hinchazón de la cabeza como podéis ver. Los médicos le daban pocos meses de vida, ya que casi ningún cerebro aguanta tanta acumulación de fluidos que la aplasta. Pero no todos son malas noticias, ya que hace poco tiempo, a Rona, después de varias operaciones muy difíciles, le consiguieron reducir el volumen de la cabeza. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale un pulgar arriba y suscríbete. Ahora, como siempre, te invito a entrar al foro Respondalandia, donde puedes hacer cualquier pregunta que tengas. Venga, anímate y entra.